BORINQUE BORINQUE Que lo sepa el mundo entero Grita conmigo Puerto Rico Póngelo alto tu bandera Somos Boricua donde quieras Grita conmigo Puerto Rico BORINQUE Como te quiero La poesía del gran Gautier Y la pintura de Francisco Oyer Las canciones del maestro Rafael Hernández Que al planeta hizo gozar con su cumbanchero Y eso es solo un ejemplo del talento borinqueño Vivo orgulloso de mi pueblo Y que lo sepa el mundo entero Grita conmigo Puerto Rico Póngelo alto tu bandera Somos Boricua donde quieras Grita conmigo Puerto Rico Viva mi gente Viva mi pueblo Vivo orgulloso de mi tierra Esa tierra bendecida En cada rincón del mundo Se conoce nuestra isla Y es la verdad Viva mi gente Viva mi gente Viva mi pueblo Vivo orgulloso de mi pueblo Y moriré puentorriqueño Cuatro Miss Universo Un montón de peloteros Campeones de boxeo Y en la salsa Los primeros Con el permiso de los grandes de Cuba Venezuela República Dominicana Y Colombia Díselo Díselo Oye Y si te sientes boricua como yo Déjame escuchar esa clave A ver si hay para que no sabe Que viene Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Crítame huepa Díselo yo Lelolay, así cantaba el gibarito Cuando iba con su carga de madrugada Lelolay, así cantaba el gibarito Si existiera el paraíso en la tierra Estaría en Puerto Rico Borinque, como te quiero